El año 2025 viene con muchos cambios, de bien y de mal, pero lo cierto es que cada año siempre resaltará lo mejor ante cualquier dificultad, cada año es una nueva esperanza a la que todos tenemos derecho, y en vista de las fuerzas presentes, es muy probable que vivas un año 2025 de lo más placentero, aunque ciertamente no será un año de descanso, pero sin desánimos, ya que lo que viene será lo mejor. Siempre ten en cuenta que para lograr tus sueños siempre se requiere de esfuerzo y valentía, y gracias al horóscopo tienes la suerte de saber con más exactitud todo lo que tienes que hacer para lograr tus objetivos. Fe, esfuerzo y esperanza serán lo que necesitas. A continuación, horóscopo de Géminis para 2025. Antes de ver el vídeo, aprovecha para suscribirte a este canal y activa la campanita para que estés atento a toda la información que estaremos subiendo. Ahora sí, comencemos. A principios de año, llega la hora de los buenos propósitos. A comienzos de 2025, Júpiter y Plutón formarán una pareja astral intensa, que podría concienciarte del carácter imperfecto de tu situación actual. A este respecto, estos dos planetas desempeñarán un papel preponderante en tu evolución futura, ya que las pequeñas frustraciones que pondrán de manifiesto serán para ti una gran fuente de motivación. El carácter luchador de Géminis es de sobra conocido. Por lo tanto, ni te plantearás tirar la toalla, sino que harás todo lo posible para encontrar soluciones a los problemas que más te afectan. Esta primavera invita al descanso y la introspección. En primavera, Saturno y Venus probablemente sean los planetas que ejercen una mayor influencia sobre ti. De hecho, su presencia en tu cielo te invita a dar un paso atrás, para distanciarte de las dificultades que a veces te acechan y que por desgracia tienden a socavar tu moral más de lo que debieran. A diferencia de lo que podrías pensar, cuentas con gran número de recursos para ayudarte a superar todos los obstáculos. A partir de abril, encontrarás un apoyo inquebrantable en tus seres queridos. Este verano, sigue los consejos de Venus al pie de la letra. Desde junio hasta principios de septiembre, Venus invita a los Géminis a que se cuiden y atiendan sus necesidades emocionales lo mejor posible. En la vida hay un tiempo para cada cosa. Después de tantos esfuerzos realizados desde primeros de año, ahora es el momento de que disfrutes y liberes un poco la presión. No te preocupes, tendrás tiempo de ocuparte de esos proyectos que tanto te importan más adelante. Así pues, en las semanas venideras, permitirás que se instale la ociosidad en tu día a día y dejarás de lado las dudas que a veces te asaltan. ¿Con qué objetivo recargar las pilas y aprovechar las numerosas ventajas que ofrece tu situación? La confianza regresará sin falta a finales de este año. Saturno y Plutón conforman una asociación astral cargada de enseñanzas interesantes. Mientras que uno de estos planetas ensalza las virtudes de la paciencia y el espíritu de sacrificio, el otro destaca la importancia de pasar a la acción y tomar decisiones a tiempo. Aunque parezca contradictoria, esta coyuntura te anima en realidad a que intentes poner las cosas en orden, en la medida de lo posible, y evites malgastar tus energías en proyectos que no merecen la pena. Ya tendrás tiempo de dedicarte a ellos más adelante. En estos momentos, es evidente que tienes otras prioridades que atender, separar lo esencial de lo superfluo, te ayudará a alcanzar más rápidamente aquellos objetivos que son más importantes para ti. Así pues, es hora de que definas cuáles son tus intereses principales. Es posible que puedas darles alcance más rápido de lo que crees. Predicciones para el amor para los solteros. El panorama descrito por Júpiter y Plutón sugiere que es probable que se den cambios ya desde principios de este año. Aunque tu insatisfacción ante la situación sentimental actual es notoria, no tienes intención de tirar la toalla tan pronto, al fin y al cabo, los Géminis se caracterizan por su abnegación y su espíritu de lucha, y no en vano. El paso de Saturno y Venus por el cielo de Géminis constituye una señal favorable para tu bienestar emocional. Estos dos planetas te aconsejan claramente que te armes de paciencia y fomentes el optimismo. Por otra parte, también te animan a ser más consciente de las numerosas ventajas que te ofrece tu situación sentimental actual. A diferencia de lo que podrías pensar, estar en una relación no siempre es tarea sencilla. De todas formas, sentirte a gusto en tu propia piel multiplicará tus oportunidades de conocer gente interesante, pues, la felicidad personal es una potente arma de seducción. Predicciones para el amor de los casados. El encuentro de Júpiter y Plutón debería despertar tu interés, ya que estos dos planetas sugieren que a inicios de este 2025, sentirás la necesidad de aclarar las cosas en tu interior, y de formarte a una visión más precisa de tus objetivos con respecto a tu relación de pareja. Tras un breve periodo de introspección, no dudarás en hablar de tus miedos y dudas con tu cónyuge sin tapujos. Sincérate. Tu pareja sabrá sin duda encontrar las palabras adecuadas para ayudarte a recuperar la calma. Podría aparecer rápidamente una nueva línea de guía. Aunque no dejarás de lado los problemas que tienes pendientes de resolver, decidirás centrarte de forma voluntaria en los aspectos positivos de tu relación, sin tratar de modificar cosas que no son necesarias. Los momentos de complicidad que te dispones a compartir con tu pareja, te ayudarán a aumentar la confianza en vuestro futuro en común. Predicciones para el trabajo y las finanzas. La asociación que forman Júpiter y Plutón es digna de mención, sobre todo si aspiras a enmarcarte en una nueva dinámica profesional. Bajo la influencia de estos astros, no dudarás en tomar las medidas que sean necesarias y saldrás de tu zona de confort sin reparos. Dado que tu buena estrella cuidará de ti en estos largos meses de invierno, es probable que experimentes un cierto número de éxitos. Estas victorias te animarán a mantener el rumbo, a pesar de las dudas que puedan asaltarte en algunos momentos. Tu fuerza de carácter está fuera de toda duda. Saturno y Venus desempeñarán un papel importante en el avance de tu situación profesional o material. Gracias a estos dos planetas, lograrás determinar mejor que de costumbre tus prioridades principales, y no les concederás tanta importancia a las frustraciones cotidianas. Como indica tu coyuntura astral, debes enmarcar tus acciones ante todo con vistas a largo plazo. Por tanto, no tiene ningún sentido que malgastes tu energía en cosas que no merecen la pena. A este respecto, la primavera podría marcar un verdadero punto de inflexión en temas laborales y económicos. El año 2025 es de triunfos y victorias, y aunque pueden haber obstáculos, siempre se hará la voluntad de Dios para tu bienestar, así que confía en lo que dicen los astros, porque 2025 se viene en grande. Y bueno, sin más nada que decir, muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, dale like y activa la campanita para que estés atento a todos los nuevos videos que estaremos subiendo.